Buen día a toda la teleaudiencia, acá muy contentos por poder justamente concretar esta séptima muestra pedagógica regional de nuestro nivel inicial. Agradeciendo primeramente a la escuela técnica que tuvo la gentileza, la muy buena voluntad de prestarnos este espacio para poder concretar nuestra muestra. Este año tiene justamente puesto el énfasis en valorar o revalorar la importancia del juego como posibilitador de las experiencias de aprendizaje más significativas para nuestros pequeños alumnos. ¿Quiénes están participando hoy? Son 33 proyectos, o sea 33 instituciones que están participando. Los jardines nucleados, los jardines independientes, los jardines anexados, tanto de urbanos como rurales y también tenemos la grata satisfacción de contar con la participación del IES, o sea el profesorado de educación inicial, o sea el instituto que forma las futuras maestras jardineras, y también los jardines materno infantil de acá de Libertador, y uno que está participando de la localidad de Fraile Pintado. ¿Cada vez quedan más espacios, digamos, chicos, reducidos para las actividades de ustedes? Sí, este año realmente fue muy positivo, muy alentador el hecho de que se sumen más instituciones a mostrar estos distintos quehaceres que ellas llevan adelante en su tarea diaria. Objetivo cumplido, digamos. Exactamente, el primer objetivo de la muestra es mostrar a la comunidad la revalorización que se está haciendo del juego, del juego como contenido y también como estrategia. Es recuperar, porque el jardín siempre tuvo esa particularidad de tener el juego como algo centralizador de toda su propuesta. Así que ese es el principal objetivo, que tiene que ver también con enseñar a jugar no solo a los niños, sino también involucrar a los papás, a la familia, a los abuelos. Ellos han tenido una especial participación, así que así públicamente les agradezco a los padres ese involucramiento que han tenido en las distintas propuestas que desde las escuelas le han hecho para volver a jugar. Ese es el objetivo, recuperar el juego. Y el segundo objetivo de esta muestra es justamente que las docentes puedan tener la posibilidad de reencontrarse con otras colegas, de compartir, de intercambiar experiencias. Y como en años anteriores también se va a proceder a seleccionar, pensamos en primera instancia que van a ser 15 a 18 proyectos que se van a seleccionar, hay un equipo de profesores que está evaluando en estos momentos los distintos proyectos y una vez que termine esa evaluación se va a dar a conocer cuáles son los proyectos seleccionados para la posterior publicación en un libro que este año ya se consiguió gracias a la muy buena voluntad y colaboración de la empresa Ledesma, que en un compilado hizo la publicación de todos los proyectos seleccionados del año pasado. Este año pretendemos lo mismo y bueno, Dios quiera que así podamos hacerlo.